A la gente de Arauquita Saludos Pues ya ha visto pues Ustedes lo conocen, ustedes lo conocen En el jardín de mi pecho Pasaje lindo se marchitó la gardenia Era la flor del amor Después la vida un día me llegó de perla Tan bella, tan elegante, tan primorosa y tan fiel En esos años de miel Únicamente vivía para protegerla Pero llegaron los celos Desenfrenados comentaron las jerellas Y apuñalaron la edita hasta desaparecerla Al principio me dolió Quería solo retenerla Pasado el tiempo y al darme golpes con la misma piedra Me di cuenta resignado que lo mejor fue perderla ¡Que viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Dios me la bendiga Y nos amaneció Arauca Un suspiro rompe el alma Alguien lo dijo y una lágrima en la tierra Yo suspiré muchas veces con tu recuerdo Pero ya no quiero verla Y además mi alma se puso muy difícil de romperla Las lágrimas derramadas Poquito a poco fueron borrando la huella Mientras que mi sentimiento purificado Tomó la luz de otra senda Polvo se volvió el pasado Lo difícil es que vuelva Y así fue como murió Una relación tan bella Por un error garrafal que yo cometí con ella Que fue consentirla tanto y amarla como una estrella Y así fue como murió Una relación tan bella Por un error garrafal que yo cometí con ella Que fue consentirla tanto y amarla como una estrella